Pues, arrachale un gustillo ahí, no sé si me oye bien, ¿sí? Pues, Milla Esquer, a todas las personas que habéis acercado hoy aquí a este rincón, hasta esta morada, con este buen día, que yo creo que tiene todavía más mérito siendo de Bioscal de Ría, ¿no? Cada vez que tenemos un rayito de sol aprovechamos la vida que nos da, así que también muchísimas gracias por sacrificar otros planes y poder acercaros también a esta charla que os invitábamos, ¿no? Y además también os queríamos dar las gracias porque sabemos que, afortunadamente, cada año son más los eventos, charlas, actos, de diversa índole que se celebran y organizan con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTB. Porque ir nutriendo la agenda social y ser una fecha referente en el calendario no es tarea fácil y es fruto de muchos esfuerzos colectivos. Intentamos también, en este sentido, coordinarnos lo máximo posible con el resto de organizaciones sociales y no complicar una agenda que haga que al final vayamos con la lengua fuera de una charla, una proyección, de un comentario y demás, pero no siempre conseguimos nuestro objetivo. De todas formas, muchísimas gracias por acudir a esta charla, con lo que entendemos que algo de interés os despertaba el título, esto de qué van, esto de defendamos nuestros derechos y los derechos LGTBI y esperamos cumplir con las expectativas que traéis también. También quería aprovechar para recordaros que estamos grabando esta charla en streaming, también para facilitar que más gente desde casa y desde otros rincones pueda seguir la charla y que por eso también luego con el turno de preguntas y demás es necesario que usemos los micrófonos para que puedan también oír las intervenciones. Yo me llamo Ana González, trabajo en la Secretaría de Feminismos de Podemos-Euskadi y os do la bienvenida también, por un lado, empezando con el agradecimiento y las disculpas tanto de Eukene Arana, la actual Secretaría de Feminismos de Interseccional y LGTBI de Podemos-Euskadi, quien hubiera estado encantada de estar en esta mesa con estas personas que hemos invitado, pero lamentablemente esta semana ha tenido una rotura en la pierna, con lo cual era bastante complicado que estuviera aquí y como también creemos que lo primero son los cuidados, pues excusamos la presencia de Eukene, aunque nos está siguiendo por el streaming y estoy segura de que estaría encantada de estar aquí con nosotras ahora. Cuando pensábamos en qué podíamos celebrar y debatir en torno al orgullo, muchas imágenes venían a nuestra cabeza, sabiendo que este es el año del 8M, es el año también de las y los pensionistas y también es el año en que la justicia patriarcal nos lanza mensajes muy claros de todo lo que aún queda por hacer. Este ha sido también el año del incremento en las denuncias por delitos de odio y en especial de aquellas denuncias relacionadas con manifestaciones LGTBI fóbicas, lo que demuestra en alguna forma también que a veces las calles y las instituciones caminan a ritmos distintos y que es necesario construir desde ambas si queremos conseguir la igualdad real y efectiva para todas las personas de nuestra sociedad. También si queremos afianzar lo que se llama la cultura de la tolerancia cero hacia cualquier acto que nos respete la diversidad de cuerpos, de sentires, de formas de amar y de convivir que existen en nuestra sociedad. Por eso en esta mesa queríamos traer un diálogo que contara con protagonistas de las instituciones y de las calles para señalar de forma conjunta que hemos conseguido hasta el momento y aún más importante que nos queda por delante y cómo podemos trabajar para coordinar o para darle más fuerza a ese músculo social que son todas asociaciones y colectivos LGTBI que durante estos 40 años de lucha e incluso con anterioridad llevan luchando por la no discriminación y el reconocimiento de la igualdad efectiva de derechos para el colectivo LGTBI. La discriminación laboral, la exclusión social o la heteronormatividad que impregna la planificación de políticas públicas, nos referimos a cada vez que hay políticas que abordan el apoyo a las familias, cada vez que hay políticas que hablan de cómo gestionar servicios sociales básicos o cómo organizar la salud, la educación, toda esta heteronormatividad condiciona nuestras vidas y nos limita el acceso a derechos humanos fundamentales. Por eso debemos remover los cimientos de nuestro sistema legal, pero debemos hacerlo también de forma coordinada con las organizaciones sociales, con las personas que trabajan día a día, identificando necesidades, dando asistencia para no dejar a nadie fuera. Agradecemos, por un lado, a Mar García Puch, parlamentaria del Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, por acercarse hasta nuestra tierra y acceder a compartir con nosotras la experiencia que ha supuesto la redacción, por un lado, la propuesta de ley de igualdad efectiva y ley de despatologización de la transexualidad que está debatiendo en el Congreso de los Diputados y le hemos pedido que nos acercara a ambas propuestas a esta mesa. En primer lugar, porque muchas veces se habla de ellas los medios de comunicación sin dar realmente paso a un debate profundo sobre el contenido de las mismas. Leyes que, por otro lado, creemos necesarias por memoria histórica y porque no seremos una sociedad justa hasta que todas las personas que la habitan no tengan el mismo acceso y reconocimiento penal de sus derechos. También le queremos agradecer a Eugenie Rodríguez por su tiempo, y aceptar nuestra invitación a compartir su experiencia en los observatorios contra la homofobia católica, para también poder conocer de más de cerca el funcionamiento del observatorio y cómo están funcionando, cómo están coordinándose, la red de trabajo que también existe en otros observatorios que también están en marcha dentro del Estado y también un poco que nos pueda apuntar pistas de por dónde podría ir un observatorio vasco en el caso de que en el futuro pudiéramos tener aquí una herramienta tan válida y tan necesaria para la lucha contra la homofobia y otras formas de discriminación como son el caso de los observatorios y por último, quisiera también agradecer a Arcaichi Garzao por la situación a formar parte de esta mesa, como miembro de Crisales e Euskal Herria, porque del mismo modo que queríamos traer las propuestas que están a debate en el Congreso, y por eso también conocemos que tanto desde Crisales como desde otras organizaciones sociales llevan un tiempo trabajando en la identificación y elaboración de propuestas legislativas que den respuesta a las necesidades de las personas transexuales, teniendo en cuenta además que el orgullo de este año presta especial atención a la asociación de este colectivo. Sí queremos que también excusar la ausencia de Cachalingobri que estaba prevista en el cartel de la asociación de gays, lesbienas, transexuales y colectivos de Nafarroa, quienes también tenían experiencia en haber participado en la formulación de la ley que actualmente está en vigor en Navarra, quienes no han podido acudir a la cita que les proponíamos, tenían también este mismo viernes el primer aniversario de un servicio de atención que han puesto en marcha y con lo cual finalmente tenían que estar en esa fiesta, con lo cual también nos alegra que sea por un motivo de celebración y también disculpamos ausencia y reiteramos su intención de participación. Por lo tanto, esta es un poco la mesa que les proponemos y tiene gente que está en diferentes espacios, pero trabajando siempre en torno a los derechos del colectivo LGTB, bien sea desde instituciones, desde cámaras legislativas, bien sea desde el trabajo coordinado con otros colectivos, llevando organismos autónomos que están de poner la decisión sobre dónde están hoy en día los retos. Y queríamos también acercar estos proyectos de ley a la ciudadanía, ya que en múltiples ocasiones, como decía, no hay tiempo para el debate sosegado, para ver y conocer de primera mano en qué medida las leyes creemos o apostamos que pueden ser una herramienta para mejorar la calidad de vida de muchas personas y para también ver qué nos queda por hacer desde otros ámbitos para que no dejemos que los textos legales que se aprueben, en cualquier caso, no queden en meras declaraciones de unas intenciones o incluso... Y, bueno, más tarde se incorporará con nosotras Aichole Aroneta, representante del área estatal LGTBI y consejera también del Consejo Ciudadano de Podemas, quien está a punto de llegar a la morada, aunque, como sabemos, la morada tiene el acceso un poco complicado y nos ha dado permiso para que comenzáramos esta mesa, para que se nos retrasara más también para las personas que habéis venido desde el mes de afuera y, pues, comenzamos el debate y cuando ha dicho que le venga a incorporar a esta mesa y podrá seguir el debate de forma, seguramente, que se va a seguir. Y, si os parece, voy a dar primero el paso a Marc, luego a Arcaiz y a Eugeni, y, si queréis, vamos dejando apuntar preguntas y demás, y hacemos, abrimos luego el coloquio con la gente presente aquí en la morada. Y, tú, no, si queréis. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, a Ana, a Aichole. Muchísimas gracias a los y las que estáis aquí, a las personas que nos siguen por streaming. La verdad es que no conocía la morada de Bilbao. Hola, encantada. O sea, que enhorabuena por tener un espacio así y por dinamizar debates como este. Yo quería, antes de entrar, explicaros un poco brevemente las dos leyes que hemos llevado al Congreso, que es una serie de parteciana, la ley de igualdad LGTBI, y luego la otra sería la ley, una ley transintegral. Quería un poco explicaros cuál es nuestro posicionamiento como partido respecto a las políticas públicas LGTBI. Nosotros nos situaríamos en la teoría, en un paradigma de la diversidad sexual y de género, de forma que aunamos lo que son las luchas feministas con las luchas LGTBI, en tanto que creemos que hay un enemigo común y que tanto el machismo como la LGTBI-fobia responden a una misma causa, que sería la de esta palabra que suena tan técnica, pero que sería lo que llamamos el heterocis patriarcado, pero que al fin y al cabo es una sociedad machista y LGTBI-fóbica, donde estamos hablando de algo, de un problema estructural. Con esto aunamos y trabajamos desde un mismo punto de vista las políticas de igualdad hombre-mujer y las políticas LGTBI, y lo hacemos desde una aproximación que podríamos llamar universalizadora. Hasta recientemente, y la mayoría de los partidos creen que la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad, la intersexualidad son temas que afectan a una minoría definible, concreta, y que hay que trabajar para dotar de derechos a esta minoría. Y por otro lado, en Podemos pensamos que lo LGTBI es relevante para toda la sociedad, porque tiene que ver con cómo construimos la sexualidad, el género, y que por tanto está, pues lo que decíamos, completamente vinculado con el machismo. La conclusión es que entendemos que la diversidad sexual y de género es un bien común, es una riqueza colectiva. Y esto, que es algo que parece como tan de cajón, es lo que nos está trayendo más problemas a la hora de trabajar con la ley de igualdad LGTBI. Nosotros registramos el nombre de la ley de igualdad LGTBI, es Proposición de Ley contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad y o Expresión de Género y Características Sexuales, y de Igualdad Social de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transsexuales, Transgénero e Intersexuales. Es un nombre muy largo y seguramente se va a cambiar durante el proceso. Registramos esta ley y hará cosa de un poco más de un año. Pasó la toma en consideración en septiembre del 2017 y nos encontramos todavía en el inicio del proceso de ponencia. El proceso de ponencia es cuando la ley ya se ha aprobado que se tome en consideración, se empieza a negociar enmienda por enmienda. Esta es una ley que parte inicialmente de la Federación Estatal, de la FELGTBI, que aúna a muchísimas entidades, como por ejemplo el Observatorio. Nosotros estáis dentro de la Federación, ¿no? No, vale. Contribuimos a parte. Vale, estáis. Bueno, es aúna a muchísimas entidades, pero incluso así nosotros al recibir esta ley abrimos un proceso a otros colectivos también. Tuvimos varias reuniones en el Congreso con otros colectivos que aportaron también contenido a la ley y por un tema de que la ley en ese momento la estábamos llevando más gente de Cataluña, en el que conocíamos mucho la realidad catalana. También estuvimos trabajando mucho, por ejemplo, con Eugenie, con Laia Serra, que es una abogada especialista en temas LGTBI y que ha estado trabajando mucho en la ley catalana. Es decir, la ley ya partía de un proceso colectivo y de elaboración colectiva, pero incluso así lo colectivizamos todavía más y quedó una ley que era el resultado de un proceso muy rico y de una participación social amplia. Esta ley la registramos con el apoyo de todos los grupos, salvo el Grupo Popular, con lo cual parecía entrar ya en el Congreso bastante reforzada. Pasó la toma en consideración con la abstención del Grupo Popular y el voto favorable del resto de los grupos parlamentarios y, sin embargo, es una ley que está encontrando muchísimas dificultades. Y las dificultades que está encontrando es básicamente la que os comentaba, que este paradigma de la diversidad sexual y de género como una riqueza no es compartido por todos los grupos parlamentarios. Esta es una ley que tiene 99 artículos, con lo cual es una ley muy completa. Es una ley de la que trascendió, sobre todo al principio, en prensa, todas las medidas sancionadoras, pero que en el fondo es un 10% de lo que ocupa la ley y, de hecho, son las menos polémicas y en las que quizás habría más entendimiento entre los grupos parlamentarios, pero donde creemos que están surgiendo los conflictos es en todas esas medidas más estructurales, en las educativas, en las culturales, en las de sanidad también, con el tema trans también están surgiendo dificultades. Realmente es una ley muy ambiciosa que pensamos que va como un paso más allá de las políticas que se vienen desarrollando LGTBI. Además, es una ley que recoge lo mejor de las leyes autonómicas que fueron en su momento más avanzadas. Es una ley que también es feminista, que incorpora la perspectiva de género desde el principio y, además, es una ley también que incorpora la interseccionalidad. Es decir, presta especial atención a las diferentes opresiones que se puedan cruzar. Hay artículos específicos para gente mayor, se presta especial atención a las mujeres trans, los solicitantes y las solicitantes de asilo, niños y niñas y adolescentes, también lo trata. Ahora, como os decía, estamos justo en la ponencia, acabamos de acabar en la ponencia el artículo 3, de 99 artículos, pues vamos muy lentos. Y por lo que hemos visto tanto en lo que es la exposición de motivos como en estos primeros artículos, pero sobre todo lo que hemos visto en las enmiendas, es que, como os decía, donde está la dificultad son esas medidas más estructurales, que están encontrando mucha resistencia por parte de todos los grupos, que de algunos no los esperábamos, pero de otros menos. Por ejemplo, yo, esto ya es por deformación profesional, yo vengo del mundo de la cultura y había dos medidas que a mí me parecen súper interesantes en esta ley, que una era la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI y que, además, en la ley ya incluye una aproximación a que sería un centro con recursos, un archivo, etcétera, que me parecía que para un cambio real y un cambio desde la base era fundamental. Y luego, un tema que también me parecía muy interesante, que era que todas las bibliotecas, ahora no tengo el dato exactamente, pero de poblaciones de más de un determinado número de habitantes, tenían que incluir un fondo específico LGTBI, dotado también de una serie de un número de títulos y tal. De 20.000 habitantes, creo que era. De 20.000 habitantes. De 20.000 habitantes, puede ser. Pues bien, estas dos medidas han sido enmendadas por prácticamente todos los grupos, incluyendo el Grupo Socialista, que el Grupo Socialista ha sido muy abanderado de la memoria histórica y del tema cultural. Pues, por ejemplo, aquí hemos tocado algo y los grupos están enmendando para eliminar estas medidas. Respecto a lo que serían las transidentidades, es una ley de autodeterminación del género, y por lo tanto, de despatologización de la transexualidad, pero cuando la ley, que ya digo, es como muy específica, entra al tema de derechos concretos, por ejemplo, para los hombres trans que quieran acceder a la maternidad, también nos hemos encontrado con enmiendas donde se anulan este tipo de medidas. O sea, las medidas un poco más ambiciosas y que rompen un poco con los esquemas clásicos de lo que podría ser el binarismo y las identidades de género, pues están levantando mucha polémica. Es una ley que incluye muchísimos artículos sobre educación, incluye programas de formación tanto para formadores como para niños, niñas, adolescentes y jóvenes LGTBI, y bueno, Eugenia sabe cuál es la problemática, y supongo que nos hablará un poco de eso también, en las escuelas y cómo hacerle frente, pero va un poco para allí. Un tema que no está para nada cerrado, y es un tema que también es muy polémico, y que tenemos que afrontar a nuestro modo de ver, es que sucede con la violencia intragénero. La violencia intragénero son esos casos de violencia entre, podríamos decir, parejas del mismo género, y no están, por lo tanto, no están amparados por la ley de violencia de género, y nosotros no pensamos que deba estarlo, pensamos que la ley de violencia de género tiene que seguir manteniendo, pues, tiene que seguir siendo reflejo de esta relación desigual de opresión y violencia que se da en los hombres sobre las mujeres, pero sí que creemos que, de alguna forma, tiene que regularse la violencia intragénero, porque realmente sucede, y tampoco podemos negarnos a la realidad. Entonces, este sí que es un tema que a todos los grupos parlamentarios nos coge un poco de nuevas, porque es un tema que ni siquiera se ha debatido socialmente, y a mí, trabajando esta ley, en muchas cosas me da la sensación que la sociedad va mucho más rápido que la institución. O sea, yo había cosas que creo que la sociedad discute poco, y que, sin embargo... No hace falta. Ah, perdón, te lo he puesto aquí. Perdón. Y que, sin embargo, la institución va como mucho más lenta, ¿no? Pero sí que es verdad que la violencia intragénero es algo que ni siquiera este debate lo hemos tenido dentro del feminismo, o es algo como todavía muy por debatir, y que no sabemos exactamente cómo va a quedar en la ley. Pero sí que nos parece importante que una ley que quiere ser integral y que quiera regular todos los derechos tiene que hablar de la violencia intragénero. Una pequeña anécdota para que entendáis mi sorpresa de ver cómo la institución a veces va más lenta que la sociedad es que cuando llevamos la ley al pleno para la... para la toma en consideración vino el autobús de Azteoír. Realmente, cuando el autobús de Azteoír salió por primera vez, yo creo que todos nos sentimos muy orgullosas de la reacción social, ¿no? Y no dejó de ser un agente esperpéntica que no nos representaba en absoluto, ¿no? Y, sin embargo, normalmente cuando llevas una iniciativa al pleno haces una ronda de llamadas para ver cómo van a responder los otros grupos. El Partido Popular había sido el orgullo en junio y ese año la FGTB, que es quien organiza la marcha, la manifestación en Madrid, como cada año, hacía firmar un compromiso político a todos los partidos si querían ir en la cabecera de la manifestación, ¿no? Y por el primer año el Grupo Popular firmó el compromiso político. Y el compromiso político era dar apoyo a una ley estatal, a la ley estatal LGTBI de los colectivos, porque esa es la ley de los colectivos que ha registrado el Grupo Confederal, pero su autoría y su procedencia es de los colectivos, ¿no? Entonces, el Grupo Popular lo firmó, con lo cual dábamos bastante por hecho que votaría a favor de la ley. Así todo. Yo hice la ronda de llamadas y me dijeron que sí, sí, que votaban a favor. Mientras tanto, también, algunos periodistas me contactaban y me dijeron que los grupos estaban recibiendo presiones. Yo volvía a llamar al Grupo Popular y entonces el Grupo Popular ya había cambiado el sentido del voto a la abstención. Esto son cuestiones de 24 horas. de pocas horas, ¿no? Se estaban moviendo como una serie de presiones. Lo siguiente que supimos es que venía el autobús de hace hoy y, bueno, que las presiones de sectores muy conservadores, de sectores ultracatólicos, pues estaban haciendo huella en una parte del Grupo Popular. Y, finalmente, el Grupo Popular no solo se abstuvo, sino que anunció una enmienda a la totalidad. Entonces, yo realmente vi como esos sectores que socialmente están muy sobrepasados y que vemos estos días en el orgullo, ¿no? Que realmente la causa LGTBI es algo que la sociedad española ha tomado como una lucha propia, ¿no? Las personas LGTBI, las que no lo son. Pero, sin embargo, estos sectores más reaccionarios sí que permean en las instituciones. Porque la ley ya nacía un poco coja. Ya nacía puesta en duda por parte del Grupo Popular que no solo se abstenía, sino que presentaba una enmienda a la totalidad que lo que hacía era poner en duda el texto completo de la ley, ¿no? Entonces, quería hablar un poco de la ley trans, pero se me ha acabado el tiempo, ¿no? Vale. Vale, bueno, nada, la ley trans es una ley que también hemos trabajado, es que me parece importante como especificarlos, una ley, es que he visto ahí a Itzole, que fue una de las personas que estuvo trabajando más en esta ley, en la ley trans, es una ley que venía de la plataforma trans, ¿vale?, que aúna colectivos trans, pero no todos, y entonces Itzole estuvo haciendo un trabajo de llegar a otros colectivos y, por ejemplo, ella estuvo trabajando muchísimo con Crisalis y con Arelas, que son dos colectivos de familias trans que aportaron muchísimo a la ley y sobre todo en la parte más de niños y niñas trans. Y luego, pues, seguimos hablando de esta ley, que esta ley está registrada, todavía no se ha llevado al pleno, pero nuestra intención y el objetivo de Podemos es acabar esta legislatura con estas dos leyes aprobadas. Gracias. Perdón, ¿eh? Si os parece, y antes de darle la palabra a Arcaids, que también es para contar un poco cuáles son las propuestas que, bueno, que se están trabajando también desde otros ámbitos legislativos, como ya ha llegado a Itzole, que era la moderadora prevista de la mesa, voy a cambiar mi sitio por Itzole. Sí, sí, no, te dejo, te dejo. Sí, 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 por aquí. Y así hacemos más espacio en la mesa y yo saco fotos desde el público, ¿vale? Así que... Sí, sí, toma. Bueno, pues... Bueno, yo lo primero, disculpas, ¿vale? Porque ya me conozco toda la nuestra radio de Bilbao. He ido a Santander, he vuelto, o sea, no sé, he hecho una cosa como muy divertida, muy como por los márgenes, nunca mejor dicho. Y... Y bueno, pero ya ha llegado. Un poco tarde, pero... Pero ya ha llegado. Nada, yo para... Bueno, igual esto lo debería haber hecho al principio, pero para enmarcar un poquito esta jornada, me gustaría decir que desde el área LGTBI estatal y desde la Secretaría de Feminismos y LGTBI, bueno, tanto estatal como de Euskadi, se ha hecho un proceso que lo vamos a repetir yo creo que todos los años de cara a... Bueno, pues a no... O sea, a plantarnos un poco con algunas ideas de cara al orgullo. De cara al 28 de junio empezamos a trabajar hace unos meses que objetivos teníamos de cara al orgullo. Sí, el orgullo viene, el orgullo también... Bueno, pues tienes un movimiento social de base, el colectivo o la comunidad LGTBI, pero bueno, pero como podemos que posicionamiento tomamos de cara al orgullo cada año. Entonces, bueno, pues hicimos varias reuniones con las responsables y los responsables de las áreas y de las secretarías de Feminismos y de LGTBI y de los diferentes territorios y vimos muy necesario empezar un acercamiento con... Bueno, pues con el movimiento o con los movimientos sociales que trabajan estas cuestiones, tener unos posicionamientos claros porque como bien ha dicho Mar, es verdad que luego, por ejemplo, ¿quién piensas que es Adalid o Garante de estas políticas o de estas leyes pues de repente te da la sorpresa y tenemos por ejemplo el peso que presenta cientos de enmiendas o el PP que hace una enmienda a la totalidad por ejemplo de la ley LGTBI pero sin embargo bueno, pues quizás también la parte legislativa es una pero luego hay bueno, pues todo un sector, todo un movimiento que está trabajando desde las bases con una perspectiva también más bueno, pues interseccional con otros ejes como puede ser pues todo el eje de la precariedad la precariedad como concepto y como concepto transversal de Podemos o que Podemos lo incluye como bueno, una parte importante de su trabajo y no es casualidad porque además esta comunidad la comunidad LGTBI bueno, pues está atravesada por el eje de la precariedad en muchos casos o sea, no sé si podemos estar hablando por ejemplo de la gente trans que de base habitualmente suele ser precaria ¿no? un 80% de paro etcétera etcétera ¿no? Podemos estar hablando de las personas racializadas pero por ejemplo también podemos estar hablando de una reflexión en torno a cómo también las personas que pertenecen a esta comunidad se agrupan o se van a las grandes ciudades se escapan de lo rural entonces bueno, pues nos planteamos también como objetivo más allá y por supuesto dando a explicar el trabajo en leyes que se había hecho que es muy potente pero dar un pasito más allá y no quedarnos solo ahí sino trabajar estas otras cuestiones que pueden ser transversales ¿no? Pero es verdad que bueno como bien ha explicado Omar se han presentado en el Congreso de los Diputados a nivel estatal dos leyes dos leyes muy potentes y es verdad que mucha gente tampoco conoce el contenido y también era uno de los objetivos de esta jornada ¿no? Bueno, yo recuerdo que la ley LGTBI yo no sé si igual lo has mencionado pero fue llamada la ley Mordaza de Podemos ¿lo has mencionado? Ah, bueno pues la ley LGTBI en septiembre del año pasado no, en septiembre no, en mayo en junio ya fue llamada la ley Mordaza de Podemos porque en su parte de sanciones en la parte de sanciones administrativas bueno después de pasar todos los filtros jurídicos y además basándose en otras leyes que ya habían sido en otras leyes integrales de protección de los derechos de las personas LGTBI ya habían sido aprobados en diferentes comunidades e incluían este articulado pero esto se presenta en el Congreso a nivel estatal y arrecia las críticas ¿no? en realidad eran bueno la crítica que se hizo fue a algo referente más o menos a una extensión como de media página de una ley que tiene como ochenta y pico o cincuenta o noventa y nueve artículos bueno que tiene noventa y nueve artículos y nada pues la crítica era básicamente que bueno pues que incluía sanciones administrativas relacionadas con la libertad de expresión ¿no? yo creo que ahí tenemos un debate pendiente sobre sobre todo en libertad de expresión en redes que es una cuestión que está bueno pues muy candente ¿no? pero en todo caso el grupo parlamentario de Unidos Podemos en en Comú en Marea no sé si me dejo alguien más eh sí que bueno enseguida bueno se dijo que se iba a autoenvendar ¿no? y que esa media página que sustituyó tanta crítica que la que la iba a retirar ¿no? sin embargo bueno pues yo creo que en el imaginario colectivo en ese momento quedó la idea de que esto era una ley mordaza y que solo incluía cosas para castigar y sancionar a la gente y en realidad esto ocupaba una extensión de media página y el resto de las 85 ochenta y pico páginas son eh o sea incluyen eh articulado para la protección de de bueno y para la no solo para la protección sino para la promoción y el conocimiento de de que es la comunidad LGTBI ¿no? entonces bueno yo me gustaría que quedara eso claro que esa media página se autoenvendó y que de todas formas pues bueno que que la ley LGTBI de Podemos es es mucho más de lo que en su día se dijo ¿no? y bueno pues aquí hago esta pequeña introducción un poco para contextualizar también alguna cosa que ha explicado Mar y pasamos con con Arcaiz que viene de de Crisalis Euskal Herria y que nos va a comentar bueno pues las propuestas y los marcos de trabajo que están trabajando en en Crisalis y también un poco bueno pues que cuestiones hay y quedan pendientes con respecto a estas noticias sobre la despatologización de la transexualidad que se han anunciado la semana pasada que ha salido en todos los periódicos pero que bueno pues que tiene su miga que igual también merece un par de vueltas este anuncio así tan pomposo que ha hecho la OMS ¿no? así que Arcaiz te doy paso Escarri Casco Torre de Agatí Eta aurrera nerezunean Vale pues Escarri Casco gombidatzea gatik foro honetara Hola Bastetat todavía A ver No se oye ahora sí Vale perfecto Pues eso Escarri Casco por invitarme a este foro Disculpas porque también yo he llegado tarde no conocía el sitio hemos andado por Vilo a vueltas y no sabíamos cómo llegar ¿Cómo llega más tarde? Eso es ¿A qué no ha quedado tan mal? Bueno es asociación de familias de menores transexuales ¿Vale? Y bueno pues estamos ahí en la pelea pues por nuestros chiquis ¿no? Por defender sus derechos y que puedan llegar a ser tal y como son ¿no? Entonces yendo a lo concreto a lo que nos trae a la charla esta Desde Crisális Euskal Herria y Erespetus Erespetus es la asociación de personas transexuales adultas de aquí de Euskal Herria entonces se presentó una propuesta de ley en el Parlamento para hacer una para hacer una modificación legislativa de la ley actual ¿no? Hay una ley de transexualidad aquí en Euskadi y lo que lo que se pretendía es pues con el contenido de la ley digamos la derogación de esa ley que está en vigor en este momento ¿no? A la vista de de todas las modificaciones legislativas que ha habido en otras comunidades autónomas pues recientemente pues en en Navarra en Cataluña en Madrid en Andalucía pues la ley que antes era pionera estamos hablando de la ley 14 de 2012 o sea del año 2012 que en su momento cuando salió pues era como muy muy progresista y así ¿no había muchas? no, no había muchas efectivamente entonces pues era una ley que en ese momento pues que que está muy bien todavía tiene cosas muy buenas y de hecho en la propuesta nuestra no decimos que todo lo que esté en esa ley tenga que desaparecer se incorporan algunas de las de las cosas buenas que tiene esa ley ¿no? pero bueno la ley con estas nuevas reformas que ha habido en otras comunidades autónomas se ha quedado desfasada en nuestra opinión se ha quedado desfasada básicamente y como razón principal porque es una ley que pese a que en sus intenciones digamos habla de que no hay que patologizar la transexualidad y tiene bueno tiene unas referencias a ello luego realmente en el articulado y en el desarrollo vuelve a patologizar la transexualidad cuando hablo de patologizar igual no me estáis entendiendo es tratar la transexualidad como una enfermedad como una enfermedad mental en este caso entonces ¿por qué digo que patologiza que lo trata como una enfermedad mental? porque para considerarla la persona transexual exige informes psicológicos y entonces pues si está digamos si están exigiendo informes psicológicos es porque algo pues está mal en la cabeza digo yo no sé yo lo entiendo así si yo voy al médico y le digo que me duele la tripa primero no me hace no me manda el psicólogo y luego ya me atiende para los síntomas que tengo ¿no? directamente me da el tratamiento y no está pensando esta persona está trastornada primero que me lo diga un psicólogo que es así y luego ya le daré lo que le corresponda ¿no? entonces eso es a lo que digamos la la carencia que tiene esta ley ¿no? pese a tener buenas intenciones luego en los hechos y en el articulado concreto todo lo condiciona a a un análisis psicológico ¿no? por ello pues en la línea de lo que se está haciendo en otras de lo que se ha hecho en comunidades autónomas y ya la legislación que hay en otras comunidades autónomas lo que pretende la propuesta de Crisalis y de Respetus es la autodeterminación de la persona en cuanto al sexo que tiene ¿no? o sea que se autodefina la persona el sexo que tiene y punto y que nadie tenga que condicionar ni que validar eso que la persona como tal está diciendo y es lo que siente ¿no? es algo básico ¿no? entendemos desde desde Crisalis por lo menos y así lo intentamos llevar a cabo con nuestros hijos y nuestras hijas ¿no? entonces cuando nuestros hijos y nuestras hijas nos decían lo que sentían y lo que eran pues en un primer momento nosotros pues decíamos pero eso ¿cómo va? ¿cómo va a ser así? cuestionábamos lo que nos estaban diciendo claro ya con la insistencia ya con la insistencia al final dices a ver esto esto hay que hacerlo caso esto no hay que escuchar y hay que realmente atender y acompañar y dejar ser lo que lo que está diciendo que es es algo tan básico como eso entonces pues básicamente lo que nosotros estamos haciendo o intentando hacer en la medida de nuestras posibilidades y con nuestros errores y bueno y nuestras dudas y tal y cual es plasmarlo legalmente para que efectivamente estos estos niños y niñas no estén cuestionados continuamente de cara a la sociedad sean directamente aceptados por lo que dicen que son y punto independientemente de lo que tengan entre las piernas porque realmente no tenemos que estar mirando a lo que tienen las piernas sino a lo que están diciendo que son y sienten que son entonces sobre la base de esta de esta digamos premisa para para la ley no es sobre lo que nosotros hemos digamos de alguna forma luego ya redactado todo lo que son las medidas que se establecen en la ley no medidas pues en el ámbito sanitario no pues tratamientos cuando la persona quiere que tener tratamientos que nosotros en ningún momento decimos que la persona tenga que tratarse de nada ni hormonarse ni nada que tenga la posibilidad únicamente no no estamos aquí o sea quiero decir que esté garantizado que si lo precisa lo pueda lo pueda tener o sea simplemente eso medidas en el orden educativo ¿no? pues cuando esa persona menor en un momento ya quiere hacer el tránsito digamos y quiere cambiarse de nombre si es que se lo quiere cambiar y medidas que faciliten ese tipo de tránsito ¿no? que esté apoyado desde los servicios públicos para que ese tránsito sea lo más tranquilo y y lo más digamos protector que pueda ser ¿no? a ver no estoy diciendo que ahora la ley en este momento la ley que está en vigor no tenga medidas de ese tipo lo que pasa que si partimos de la base de que hay que cuestionar cosas estamos juzgando continuamente y estamos de alguna forma poniendo trabas a ese tránsito que ya es complicado ¿no? pues poneros en la piel de un niño o una niña de repente de un día para otro pasa de ser aitor a ser ANE de cara a su pequeña sociedad que es su entorno su clase su barrio claro eso si no se hace un acompañamiento por supuesto de las familias indudablemente pero también de las instituciones para favorecer que haya una red que de alguna forma haga que no caiga vamos y que se le pueda de alguna forma quiero decir que a veces se vean en la obligación de apoyarle porque igual son reacios es muy pequeño es muy pequeña ¿cómo vas a ver? eso es continuo ese cuestionamiento entonces pues lógicamente con una base legal al final quien no quiere lo tiene que hacer porque legalmente es así ¿vale? es triste y no debería igual ser así pero al final es la triste realidad ¿no? y bueno eso es básicamente lo que lo que venía lo que venía a contaros ¿no? no he querido entrar mucho en detalles de lo que son articulado y tal y cual porque yo creo que lo más importante es entender un poco cuando se pide una modificación legal no es por capricho o sea es porque hay una necesidad realmente y como decía Mart y decía muy bien la sociedad está muy por delante de de las leyes y de las instituciones y la sociedad tiene que hacer que cambien esas leyes y esas instituciones para que haya un estado de bienestar para todos para que se respete la diversidad para todos y para que la respetemos todos si no se puede respetar porque no sabemos respetar porque somos irrespetuosos porque somos intransigentes ignorantes también la ignorancia hace mucho daño porque cuando se conoce la realidad luego se empieza a comprender y se empieza a respetar mucho más pero bueno eso es otro tema ya entraría dentro de la educación una educación en la diversidad y bueno también sí claro entonces esa digamos es la base el respeto enseñar el respeto a la diversidad y que la diversidad o sea quiere decir que es lo más bonito que hay vamos o sea tiene que decir porque no queremos un mundo que todos seamos iguales vamos por lo menos yo no lo quiero yo quiero que haya distintas personas distintas formas de ser tiene que haber de alguna forma nos tienen que ayudar desde las instituciones o tenemos que obligarles a que eso sea así o sea la sociedad bueno siempre ha sido así durante toda la historia la sociedad ha ido por delante pidiendo cambios y se han visto obligados a hacer esos cambios generalmente no ha sido porque hayan querido generalmente ha sido por intereses o por lo que sea pero bueno ahí estamos en la pelea para que esos cambios se den y que realmente pues nuestros hijos y nuestras hijas y bueno esto no solo la ley no solo como he dicho va dirigido al colectivo de personas menores transexuales sino a las personas transexuales en general pero bueno yo me como vengo de Crisales pues me refiero un poco más a las personas menores transexuales pero bueno en definitiva lo que lo que lo que lo que pretendemos es pues generar ese esa necesidad digamos de que la diversidad y y y la sociedad sea cada vez más rica y y de alguna forma eh aprenda a respetar en definitiva ¿no? o sea cuando Mara hablaba de los de las medidas de la ley al final estaba hablando de respeto en todo momento estaba hablando de de que bueno pues que 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 hay que respetar la diversidad y y y que bueno y que y que nosotros tenemos la obligación como colectivos implicados en en ello en que se respete y lógicamente pues imagina imaginaros ¿no? siendo haitas y amas eh de unos de unos niños eh pues queremos que tengan las mejores condiciones de vida posibles que la historia no se repita en cuanto a lo que ha sido la historia de las personas transexuales que no se repita que sean unos niños y unas niñas que tengan eh realmente una infancia porque yo una de las cosas más fuertes que 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 oí de una persona transexual adulta es que no había tenido infancia y eso eh no lo podemos permitir no se puede permitir yo eh no puedo permitir que mi hija no tenga infancia la está teniendo quiero que la tenga mejor todavía y que nadie le cuestione y y bueno y por eso en definitiva por eso por eso trabajamos y bueno nada más que decir bueno pues escarricasco archaiz eh sí desde luego eso es el relato de muchas de muchas personas o sea yo también digo mucho eso no tuve ni infancia ni adolescencia curiosamente bueno la adolescencia luego la recuperé más tarde cuando igual cuando igual no debía pero o sea que sí tuve adolescencia pero igual un poco tardía pero es verdad que es un relato que contamos mucha gente ¿no? y realmente bueno o sea es o sea al final la lucha yo creo que es esa ¿no? la de que no se nos quede nadie fuera y creo que es el motivo también por el que por el que organizamos pues estas jornadas y por el cual hacemos este trabajo también ¿no? tanto a nivel institucional como o sea como a nivel de movimientos de las bases ¿no? para al final bueno pues que todos poquito a poco podamos no sé podamos o sea hoy es viernes por la tarde igual es más fácil sonreír pero que podamos sonreír en general todos y cuando digo todos es que no se nos quede nadie que podamos sonreír cada día más ¿no? así que y bueno lo estáis haciendo muy bien así que sorión bueno pues por último tenemos a Eugenie Rodríguez que bueno tengo que decir que en Euskadi miramos con mucha atención y como un modelo a seguir al observatorio contra la homofobia y la transfobia que que tenéis en Cataluña que es además el decano el más el que más recorrido tiene y por lo tanto bueno pues desde aquí estamos tomando buena nota de de las cosas que hacéis porque bueno también estamos viendo la posibilidad que puede haber de de integrar y de incorporar un un observatorio como tal contra contra la LGTBI Fodia entonces bueno nos parecía muy interesante bueno pues contar con con tu presencia y que nos explicarás un poquito pues el trabajo que hacéis bueno la recogida de datos pero más allá de eso también que que acciones tomáis y y en definitiva bueno pues cuál es bueno vuestra experiencia en algo que consideramos que es muy necesario a día de hoy o sea ahí tenemos también estos estudios hay un estudio que ha salido muy poco que habla de casi no sé si son 300 agresiones por motivos de orientación sexual o identidad sexual o de género en en Euskadi el otro día le dábamos vueltas bueno porque pensábamos ¿no? Euskadi bueno una sociedad industrializada avanzada ¿no? como ¿En un año? en un año sí en un año le dábamos vueltas al al porqué ¿no? porque podemos pensar joder bueno yo que sé en Andalucía en Extremadura o no sé ¿no? tenemos como esta esta idea de que bueno como que nos cadiamos un poquito por delante en ciertas cosas ¿no? y sin embargo luego nos encontramos con estos datos es verdad que comentábamos que quizás también aquí afloran más los casos porque quizás la gente se tiene más concienciación puede tener esta es una hipótesis más concienciación y se atreve a a denunciar más pero en todo caso la cifra no deja de ser alarmante y muy alta ¿no? entonces bueno en este contexto bueno pues nos parecía muy interesante que nos contarais un poquito el trabajo que venís haciendo y bueno que nos des una una panorámica sobre sobre los observatorios contra la LGTBI y en concreto el catalán así que Oñi e Torri benvingut ¿no? se dice así ¿no? yo me sé otras palabras pero son peores que esta o sea que me quedo en benvingut y ahorrera Eugeni bueno dons Caizo hola a mi siempre la verdad me encanta venir a venir a Euskadi siempre aparte tengo la suerte que me suelen invitar bastante ¿no? he venido en anteriores ocasiones para para hablar de la ley 11.014 ¿no? la ley contra la LGTBI fobia para participar en en seminarios de delitos de hoy y la verdad le decía a Ana y a Mar que y ahora vosotros que me encanta la verdad o sea siempre que vengo a Euskadi me encanta es un sitio donde me siento genial por lo tanto eso ya de entrada me hace super fácil estar aquí ¿no? bien yo lo que había pensado porque creo que es importante y me gusta cuando has hecho la entradilla porque claro nada que del cielo ¿no? porque ahora de repente ha habido una explosión ¿no? de observatorios normal ¿no? porque vienen de la mano naturalmente de las leyes ¿no? de las leyes que las diferentes comunidades autónomas la catalana decimos que fue la primera porque fue la primera que tuvo un régimen de infracciones y sanciones y que no era grapar 50 o 20 resoluciones que es lo que se hizo con la ley gallega aparte que ya es como mira a la gallega ¿no? a la gallega dicho por el movimiento LGTB de ahí ¿no? que era una ley absolutamente vacía de contenido pero bueno para ser rigurosas tendríamos que decir que la primera expresión intento de una ley fue en Galicia pero sí que la primera integral y con un régimen disciplina luego veremos lo que pasó ¿no? bueno no hoy como siempre hablo de la ley hoy voy a hablar del observatorio ¿vale? y es un instrumento que ha hecho que haya más ¿no? actualmente luego os lo explicaré hicimos un encuentro en Barcelona que hubo asistencia de Bilbao precisamente vino la clínica de la Universidad de Bilbao también vinieron compañeros de Navarra vinieron compañeras de Vitoria la verdad que hubo una presencia genial ¿no? de Euskadi el histórico pequeñito pero sí que os lo quería hacer ¿no? en 1991 se da casi el primer delito de odio a nivel de todo el Estado español no sólo el EGT bifóbico transfóbico en este caso sino de a nivel de no se había hablado de ese tema ¿no? es el 6 de octubre del 91 que asesinan de una forma absolutamente encarnizada a la transexual Sonia en el parque de la Ciudadela ¿no? un grupo de skinheads ¿no? que entran ellos llamaban tocar el tambor entran al parque de la Ciudadela de una forma absolutamente cruel y desmedida tanto yo me entero porque paseaba por las Ramblas miro la vanguardia que la miraba antes de irme a dormir y veo me llama la atención estamos hablando del 91 ¿no? con el lenguaje de la época ¿no? encontrada travesi ¿no? como se utilizaba entonces negra refiriéndose a que era que era negra en la Ciudadela ¿no? a mí me me extrañaba me impresiona ¿no? porque no era normal una persona una transexual negra hablamos con el periodista y me informa que no que era en la primera visión del forense creo que es negra pero era de las patadas que le habían dado con las botas que iban a los esquinos ¿acordáis? de las Martins pensar que fue la primera vez en la historia jurídica del Estado español que sabéis que tiene que haber un arma del crimen pues el arma del crimen fue la bota las botas de los esquinas que tenían ADN de Sonia de lo brutal que fue a raíz a mí esto me impresionó muchísimo entonces quisimos las compañeras del entonces del Front de Iberamengay de Cataluña entonces y ahora también existe pero entonces yo estaba en el FAC y decidimos hacer algo que cada vez que lo pienso dije vaya valor que le echamos en la vida hacer la acusación popular una acusación popular en el 91 sin mamparas sin toda la tecnología que hay ahora que tenías que enfrentar a ellos que yo me acuerdo en la Audiencia Provincial de Arsenal que los tenías aquí fue algo realmente espantoso lo hicimos con una también he de decir con una solidaridad por parte de Euskadi brutal viene un autocar y realmente pusimos sobre la mesa una inflexión de que no era un tema que pudiéramos llevar los 20 o 30 activistas que habíamos LGTB en Cataluña sino que tenía que haber un cambio de mentalidad era un tema era un tema realmente grave era un tema de subida del fascismo muy importante y si también el Ayuntamiento de Barcelona ejerció la acusación popular o no o sea el tema dejó de ser un tema marginal que se lea en los diarios de pelea o una agresión a realmente considerarse un delito entonces no se habla de delitos de odios entonces es cuando se empezaba a hablar de que hubiera el agravante no teníamos ni el agravante ni el matrimonio y todavía estaba la ley de la ley de la ley de la sociedad social no estaba pero la ley de escándalo público o sea que estábamos en un momento duro el proceso duró tres años y en ese proceso hicimos la oficina antidiscriminatoria del Frente de Branguel de Cataluña porque vimos que había que tener dinero sabéis que eso es un tema para otro día que todo el tema penal por eso luego hablaré de lo de la ley tan importante las leyes administrativas porque te permiten denunciar de forma gratuita y universal cosa que por la parte penal los itinerarios son larguísimos y si no tienes dinero por mucho que te diga el abogado contigo pierdo dinero te va a costar mil o dos mil euros en el mejor de los casos por lo tanto las leyes administrativas es importante hicimos esa estructura la oficina antidiscriminatoria tuvo su recorrido porque ya veníamos también de haber defendido y también hasta aprovecho para hacer un poquito de historia del primer caso que hubo de demanda de matrimonio en el Estado español que fue en Vic en el año 86 que los guys de Vic pidieron casarse creo que mañana sale un reportaje en el país va a salir recordando esto y también hay eso todo y que imaginaros nosotros en el 86 y en el 91 éramos absolutamente contra la familia del patriarcado de todo pero nos dimos cuenta que teníamos que tener los derechos para luego darnos el lujo de no tenerlos también os digo porque veníamos de ahí construimos esa fundación discriminatoria la necesidad también de poder asesorar a la gente a las personas LGTBI cuando sufrían una denuncia también denunciar de facto como hicimos con el ayuntamiento de Sitges eso en el 96 sabéis que Sitges tiene el primer triángulo el primer referente de memoria histórica en el Estado español que no es gratuito yo lo escribí el otro día en un artículo ayer el 28 de junio en Cataluña y decía eso y que creo que es muy importante todo todo lo que hay en el Estado español todo lo ha conseguido el movimiento LGTBI pero todo es todo y los diferentes gobiernos en el mejor de los casos han gestionado lo que ya teníamos os lo digo porque nunca nos podemos creer que ha habido algo que ya no nada ha nacido en el Parlamento nada ha nacido en ningún gobierno sino que lo hemos llevado con mejor o peor fortuna pero sí que creo que es un tema porque luego os lo digo por la experiencia de Cataluña parece que luego se hacen grandes áreas o grandes administraciones se disuelve y el trabajo de los movimientos LGTBI te quedas al lado de una montaña burocrática por eso es tan necesario siempre recordar todo esto lo digo para luego la importancia de que estas estructuras que llamaremos observatorios sean independientes fuimos avanzando en el 2000 se nos ocurrió la idea hay observatorios de violencia de género hay observatorios contra la precariedad contra la pobreza se nos ocurrió lo del observatorio en ese momento contra la homofobia porque era la palabra que estaba es un observatorio que luchamos contra la LGTBI pero bueno en ese momento salió este nombre y fuimos evolucionando hasta el 2008 que en el 2008 se legalizó con todo un trabajo también que hemos tenido que hacer muy fuerte de separación de cuando por ejemplo eso le pasa al observatorio madrino contra la LGTBI que pertenece a Arcópolis y están como nosotros al final el proyecto se come a la asociación es un proyecto muy potente tuvimos todo el esfuerzo de separarlo actualmente son las organizaciones distintas sin por eso lo estoy haciendo ahora de recordar de donde venimos siempre quiero recordar que venimos de ese 6 de octubre del 91 que asesinan a la transexualidad y luego hay otro tema yo cuando iba por ejemplo por Europa veías que en todos en Berlín en París en Londres había datos había datos y los movimientos podían construir o podían exigir en tanto a estadísticas que hablaban de que había habido tantas discriminaciones que había habido tantas agresiones claro nos encontramos en el Estado español no había ningún tipo de dato absolutamente ninguno y encima el agravante como sabéis que le llamamos el agravante de homofobia porque como lo hacemos nuestro cuando hay algo que podemos utilizar en verdad no se llama agravante de homofobia es el agravante que dentro del código penal cuando hay una acción que se hace bueno es el artículo 14 de la Constitución por razones de sexo raza etcétera por lo tanto tampoco se contabilizaba no teníamos estadísticas no había datos de la violencia a las personas LGTBI empezamos a hacer informes os puedo asegurar que el otro día los miraba el primer informe de hace 20 años es el activismo hacíamos el informe con una regla de tres pues tantos ha habido 40 agresiones tantas en este ámbito tantas en el otro y hacíamos los tantos por ciento pero bueno por lo menos empezábamos a registrar lo denunciábamos públicamente y sí que es cierto que en Cataluña siempre ha habido y sobre todo por medio de los por parte de los medios de comunicación siempre ha habido un posicionamiento bastante a favor siempre de lo que ha sido el colectivo LGTBI o sea y yo creo que eso lo conseguimos a raíz de todo lo que se generó en el asesinato de la tercera transexual son y en el 2014 se aprueba la ley que os hablaba antes se aprueba la ley 11 de 2014 pensar que si es absolutamente como lo está sufriendo ahora en su piel bueno y nosotros también que llevamos tiempo poder aprobar una ley es terrible porque tienes que hacer yo de lo que teníamos nosotros a lo que llevamos al Parlamento de Cataluña a lo que te quitaron a la actual ley pues a veces se parecen poquito pero bueno pero luego yo lo que no sabía es que una vez que se aprueba la ley yo pensaba que no, no cuando se aprueba la ley hay un trabajo que es 20 veces peor que es que esa ley ya han dicho pues como hablaba Mark los partidos sus diferentes discursos la meten en un cajón y se crea la perversión máxima y más cruel de que legalmente y cara a los ítems tanto europeos como de organizaciones de derechos humanos el Estado español o Cataluña tiene un instrumento pero es un instrumento que no se está desarrollando o todavía peor como hace el gobierno de Cataluña en la administración a golpe de de papeles o sea porque sobre el papel una administración puede decir que ha implementado una ley pero ha implementado sobre el papel es decir enviando emails a los funcionarios diciéndoles que tienen que aplicarte al artículo pero sin tener una estrategia o un plan concreto por lo tanto el observatorio a partir de ahora dijimos a partir de ahora tenemos que cambiar tenemos que ser un observatorio que tenga la parte activista que no la podemos perder la parte también voluntaria gente que quiera venir como voluntario pero también vimos la necesidad que necesitábamos la parte profesional y la parte técnica para darnos también para dar un salto cualitativo la verdad que fue fue duro en el sentido porque veníamos de esta militancia del FAC de una militancia muy ideológica a tener que configurar también un espacio en el cual teníamos que regirnos por unos criterios por los cuales que consideramos que es un acto de transfobia de bifobia o de homofobia como hacer que eso llegue de una forma creíble y como registrarlo y también luego quintinerarios dar no solo sino también cómo reportarlos para que la persona no solo que ha venido la ha registrado luego pueda ver qué sentido tiene ese también deciros una cosa importante la aprobación de la ley en Cataluña por ejemplo a mí me sirvió para después de tantos años de haber sido como recordaba ella yo he recordado también que yo nací en dictadura como habían pegado algo que no me han reparado y quizá no reparen o también temas de de gays que han sido violados por sus familiares los estoy hablando de mi generación y que tampoco había una reparación que por lo menos había un texto legal por eso es tan importante la parte punitiva porque está escrito en un texto que diga que insultarte es punitivo eso es brutal es brutal independientemente que eso tenga una traducción en 700 euros o en una amonestación a quien lo ha hecho pero es necesario que tú un niño de 8, 9, 11 años en el colegio puedan o puedas tener un texto en el cual veas que es ilícito que hagan eso por eso es la importancia tan grande que nosotros en el observatorio le damos a este tema y luego pensar que a nivel de la OCME cuando hablan de las denuncias que hay en Europa solo el 16% de la población LGTBI denuncia en el circuito legal en el circuito oficial ¿por qué? porque va a ser porque hasta el año 90 éramos enfermas todavía hoy porque parecía que la UNS la había quitado pero no la ha quitado del todo ¿no? Bueno, luego hablamos eso ¿vale? Pero bueno yo por lo menos nací yo nací leagal y enfermo nací en el 65 entonces es normal que la población LGTBI de los diferentes países de Europa no quiera ir a una comisaría con el que hasta hace poco era el encargado de detenerle y luego otra cosa tampoco te apetece explicarle la pregunta de qué hace usted a la una de la madrugada en ese parque ¿no? o usted ¿por qué no? porque tiene este nombre que es decir las personas LGTBI tenemos unas características ni mejores ni peores pero específicas que requieren y precisan de herramientas y de instrumentos específicos a la hora de poder erradicar y de implementar los derechos que no son necesarios por lo tanto yo siempre insisto en que es muy muy importante no perder esa especificidad también está la atención o sea hay muchas personas que nosotros también vimos cuando implementamos desde lo profesional hicimos unos convenios con las facultades de derecho y de psicología de la Universidad de Barcelona y de la UAV para que vinieran estudiantes sin prácticas eso luego al final se convirtió en poder tener personas trabajando actualmente tenemos la suerte nos cuesta la vida ahora tenemos que tirar de un patrocinador privado imaginaros tenemos que tener un patrocinador privado para poder tirar adelante pero bueno sí que hemos conseguido una financiación lo suficientemente aceptable para tener un psicólogo para tener más de un psicólogo pero uno trabajando a tiempo completo para tener abogados y eso también ha permitido darle también tenemos a la Aya Serra que a nivel llama supervisor nos ha permitido poder llegar a la sociedad de una forma porque claro un observatorio cuando no es institucional es decir nosotros no es institucional cuando es institucional se da por hecho la rigurosidad pero cuando no lo eres te están exigiendo absolutamente por lo tanto nos pusimos también la necesidad de que el estudio que hacíamos pasó de cuatro folios actualmente a 90 en el cual se lo encargamos a un equipo de sociólogas de trabajadores sociales por los cuales los datos de una vez por todas sirvieran para tener ahora como ya llevamos más de cuatro años pues ya pues tener los diferenciales ver las curvas de crecimiento de descenso cómo afectan el territorio a qué ámbitos afecta más claro es absolutamente necesario algo que la ley dice que lo tendría que hacer la administración cosa que no hace por lo tanto el observatorio ya veníamos de esa tradición entonces sí que de alguna manera vemos la necesidad por qué no institucional que lo hablaba con Ana esta año por qué no porque la administración por ejemplo los datos que tengo ahora a 29 de junio del 2018 en Cataluña que hay 50 incidencias en Cataluña nos estamos haciendo una media de unas 100 al año también os digo que cuando no éramos tan profesionales teníamos 600 pero teníamos 600 porque no había un método de cómo registrar el método riguroso tiene que ser por escrito tiene que haber un día y una tiene que haber un lugar y una fecha o sea una denuncia eso cuando subias derecho entonces tú no puedes denunciar no es que no lo puedas denunciar porque sea mentira pero para que una denuncia tenga validez tú tienes que decir que tal día a tal hora en tal sitio te pasó tal cosa no puedes decir no es que a mí en mi empresa me tratan mal bueno qué día qué frase quién no claro al ir ajustándolo todo precisamente para tener esta rigurosidad también nos han bajado las denuncias por eso cuando has dicho 300 en Euskadi supone como mil en Cataluña también te lo digo pero Cataluña tiene 7 millones de habitantes yo creo que estamos hablando aquí que de 2 y medio digo pero de 300 si hacemos la ponderación el número de habitantes estaríamos hablando que son mil o sea son más que las de Madrid Madrid que también tiene 6 millones 5 millones de habitantes ha tenido 300 por eso te digo que 300 si es cierto es un dato absolutamente terrorífico estaríamos hablando de algo muy bestia de algo bestísima o sea digo ponderado con el número de habitantes si es algo bestia ¿vale? pero no tenemos estas herramientas que tenéis claro entonces con los observatorios entonces vimos hicimos ese estudio todo esto que os explico lo tenemos también en castellano los informes los traducimos ahora al castellano y al inglés hacemos este esfuerzo ahora tenemos publicado en castellano y en inglés el del 2015 del 2016 y hacemos también unas recomendaciones nos sirve hacemos las 100 el año pasado 110 las encuadramos esto ahora os lo explicaré que estuvimos en el encuentro hay que buscar ha habido 110 agresiones ¿vale? primero lo que hacemos es quién las ha padecido ¿no? dentro de nuestro colectivo ¿no? personas gays lesbianas personas transexuales en Cataluña la ley LGTBI incluimos también intersexuales bisexuales también a veces pensar que en las leyes viene la la LGTBI por error es decir que una persona puede ser discriminada sin que sea LGTBI porque el que genera la transfobia o la homofobia no sabe si tú lo eres pero te ha marginado o discriminado pensando que lo eras por lo tanto también se ha dado el caso que ha habido años ¿vale? que hemos también computado a personas heterosexuales ¿no? una vez que tenemos esto si va a leer los ponen dos minutos me estaré cuatro los en los encuentros que hicimos en Barcelona se reunieron nos hemos actualmente en el Estado Español hay en Valencia que está empezando a funcionar el de Madrid que el de Madrid realmente además Rubén siempre lo dice nos copió de arriba abajo dice si algo funcionan como los chinos ¿para qué hacer otra cosa nueva no? en Navarra que de alguna forma también en el servicio que da también están computando en Galicia que hay uno en la Coruña vinieron de Canarias no me quisiera dejar a ninguno bueno en total había como nueve experiencias diferentes o proyectos de observatorios contra la vegetifobia lo que vimos es sobre todo los dos con los tres que podríamos decir actualmente que es Valencia Madrid Cataluña y luego estaría que aquí sí que hay un principio hay una pequeña fisura sobre todo con el tema de la celda LGTB en el tema de quién sí que es cierto que los datos se dan a nivel estatal pero sí que de alguna forma lo que nosotros hablamos es primero que venimos de no viene de un tema estatal sino que viene a nivel diferentes comunidades tenemos que tener la capacidad los diferentes observatorios de que nosotros le hemos llamado un nuevo espacio por eso me ha gustado cuando hablaba somos espacios de derechos humanos hemos generado un nuevo espacio de derechos humanos en el cual el relato de la víctima tiene una importancia brutal por eso que ese 16% no solo denuncia en el circuito legal sí que se acerca a un observatorio y cuenta qué le ha pasado pensar de nosotros de las 110 denuncias hay un 45% que no han tenido itinerario pero no han tenido itinerario legal que los itinerarios no solo es lo penal puede ser lo civil puede ser el síndic de Greulles el defensor del pueblo pero sí que para ellas era importante que quedara registrado que se supiera también nosotros nos esforzamos cada año en la memoria publicar primero empezamos con 10 ahora con 20 narrativas o sea el resumen de algún caso que hemos llegado a la conclusión y ya termino en Cataluña hemos llegado a los encuentros de que somos un espacio que se llama bueno el nombre se lo hemos puesto en inglés os podéis imaginar por qué con el cacao que tenemos en Cataluña dijimos vamos a ponerlo en inglés y al final sirve para todo el mundo lo hemos puesto en inglés observatoris hagáis legitibofobia vale ya es un espacio que existe al año que viene será en la Comunidad de Madrid hemos llegado al consejo que el registro cómo se tiene que hacer el registro eso lo tenéis lo podéis consultar también en la web y así me evito explicarlo pero sobre todo hemos sido muy cuidadosos con que el registro sea por escrito se explique de una forma clara detrás tiene que haber una persona tiene que haber un hecho vale o sea eso ha quedado claro cómo se registra luego ese registro un dato o sea una misma persona que ha sucedido es un dato o sea porque también pensar que a veces puede ser que a una persona en la misma agresión en el mismo incidente pueda tener diferentes formas de actuación no bueno discutimos sobre eso y luego la atención también la atención a la víctima la necesidad de atender a las personas LGTBI también desde sus necesidades vale y también como una arma importantísima para pedir o sea en este momento yo creo que se hace lo hacen en Madrid lo hacemos nosotros lo empieza a hacer Valencia pero tendría que ser algo realmente estamos haciendo el trabajo que hacen las instituciones pero vuelvo a lo mismo una persona LGTBI también difícilmente irá al psicólogo por ejemplo ahí los servicios en las fiscalías porque no va nadie porque quién va a ir al psicólogo de la fiscalía vale y ya por lo tanto ese espacio va a seguir vamos a llevarlo también al intergrupo del Parlamento Europeo sabéis que hay un intergrupo LGTBI vamos a llevarlo ahí lo vamos a llegar al congreso de la ILGA que habrá en octubre en Bruselas y para ya acabar haceros un apunte que realmente agradezco a Mar el trabajo que está haciendo realmente os lo puedo asegurar nos conocí bueno ya nos conocíamos somos catalanas las dos pero sí que realmente el tema de la ley hasta que llega a Mar yo estuve también en los antes con la CEL LGTBI yo sobre todo contribuí al organismo que ahora se ha llamado la agencia se llamaría la agencia estatal LGTBI porque es imprescindible que todos los organismos que piloten políticas públicas LGTBI sean independientes del gobierno tienen que depender de los parlamentos porque las administraciones son generadoras de discriminaciones por lo tanto no puedes estar generando discriminación y estar en una mesa para decir tú que acabas de discriminar al hijo de Juan en el colegio por ser menor trans ahora tú me estás a decir que vas a sancionar ¿me entiendes? por lo tanto tienen que ser independientes y otro tema también súper importante en la ley estatal yo sí que soy absolutamente favorable total al tema punitivo ¿vale? y de esa media hoja yo estoy de acuerdo con la media hoja ya os lo digo porque creo que si te llaman 20 veces maricón y no pasa nada cuando te dan una ósea lo tienes lo das por hecho por si a mí me llaman maricón maricón no pasa nada como no pasa nada cuando me dan el puñetazo pues ya me lo espero porque duran por eso creo que detrás de los insultos detrás del discurso viene el delito por lo tanto más vale que prevengamos el discurso con una punitivamente administrativamente para que no pueda llegar a lo otro y ya está gracias muy bien bueno pues igual esa sería una buena temática para unas próximas jornadas porque realmente ¿no? se escuchan muchos argumentos y es verdad lo que tú dices claro que si se permite el vejar y el insultar claro se banaliza el insulto claro es verdad luego hay es verdad que luego también vienen como los argumentos en contra bueno pues en todo lo que tiene que ver con con el derecho a no sé a importunar etcétera etcétera ¿no? pero bueno en todo caso bueno sería muy interesante hacer un análisis en profundidad no es el tiempo que tenemos ¿cómo vamos de tiempo? ¿veinte minutillos? quince minutillos quince minutillos ¿quién da menos? bueno pues yo no sé si tenéis preguntas pues tienes que comentar yo la verdad es que he ido tomando buena nota y pero me gustaría que que también la gente que estáis aquí podáis participar eso es sí efectivamente bueno pero ha estado muy interesante o sea que hola sí muchas gracias a todos y a todas yo vengo de Vitoria y el año pasado de una forma súper casera y nada profesional hicimos un primer aproximación a agresiones que estaba habiendo en la ciudad y que veíamos que ni el ayuntamiento ni las instituciones estaban respondiendo con la intención de ponerlo sobre la mesa y empezar a meter un poco de presión al respecto no tanto una intención de registro ni de fidelidad a cómo se deben tomar datos y cómo se deben tratar sino de decir mira este problema está pasando y no se está haciendo nada la experiencia que tenemos a raíz de lo del observatorio vasco la experiencia que tenemos en Vitoria con las administraciones y con el gobierno vasco y sus supuestas obligaciones respecto a las personas LGTBI es bastante nefasta entonces la gran pregunta que siempre os hacemos es si un observatorio vasco nos daría respuesta a la realidad local entonces yo le quería preguntar a Eugenie si un observatorio alcanza a todos los rincones de Cataluña o si frente a un observatorio global sería mejor para hacer observatorios locales o algo por el estilo mira yo creo que es básico que el observatorio sea a nivel yo cuando digo nacional digo de la comunidad vale pero yo creo que tiene que ser porque porque lo tiene que yo creo que es necesario también que en esa comunidad hay una ley tiene que haber tiene que haber un instrumento legal eso está claro en el cual tú puedes registrar en base a que este comportamiento está te lo digo porque el tema penal ya no es de la comunidad es un tema estatal lo que no quita que el observatorio ha de tener se tiene que desarrollar y tiene que tener algún instrumento ¿cuál es el nuestro para poder pensar que actuamos dentro de Cataluña? es algo que implementamos que no os lo he explicado perdón que es la denuncia online nosotros ¿qué hacemos? enlazamos con muchos ayuntamientos trabajamos con más de 90 ayuntamientos en los cuales vamos hablamos y en sus webs está la la denuncia online es decir de alguna forma el observatorio sería ideal que tuviéramos delegaciones en todas las comarcas pero bueno de alguna manera actualmente el área LGTBI que es del gobierno de la Generalitat tiene cinco trabajadoras en Barcelona pero quiero decir que un observatorio lo que ha de tener es la seguridad de que cualquier persona del territorio que sufre una situación de agresión o de violencia sabe dónde enviarlo claro para eso necesitaríamos también una cantidad de dinero que nos permitiera difundirlo o sea yo sí que creo que tenemos que tener dinero público sin ningún lugar a dudas pero no podemos depender del gobierno tenemos que tener dinero público tenemos que dar pues como hacen otras ONGs y poder tener personas trabajando y poder tener también lo que se llama informadores pues estaría bien pero yo creo que los locales porque si no es muy importante que el tipo sea solo uno porque si no pierdes mucha credibilidad hoy te voy a decir una cosa que estoy muy contento lo he compartido con Mar el GESOP que es el Gabinete de Estudios Sociológicos y de Opinión Pública de Cataluña ha sacado y por primera vez los datos de la identificación en Cataluña con la gráfica del observatorio vale entonces me ha dado y también ha sacado los de Madrid me ha llamado Rubén súper contento y junto con los del Ministerio del Interior es decir que por una saque de alguna pero para llegar ahí es difícil pero yo creo que ha de ser autonómico otra cosa es que luego tengas tu colaboración con un observatorio pequeñito o más grande de una ciudad pero tiene que haber tiene que llegar a un sitio y en ese sitio tiene que ser me explico ¿no? cómo lo registras qué consideras porque si no luego los datos serían muy difícil ¿vale? porque tenemos que llegar o sea ¿qué es agresión? vale nosotros hablamos agresión tanto un insulto como una agresión física pero claro luego tienes que saber cómo ponderarlos yo creo que es necesario que sea uno a nivel autonómico y luego ver lo que no quita que si no en la Coruña es local ¿vale? pero yo creo que la fórmula ideal sería por comunidades y con un instrumento legal que donde poderte dirigir ¿no? Yo lo lo local o sea yo por ejemplo soy la responsable técnica de igualdad de un ayuntamiento de 18.000 habitantes y es verdad que hombre en ayuntamientos con más recursos por ejemplo Victoria Gasteiz Bilbao Donosti así como incluso Irún o no sé ciudades que tengan pero yo por ejemplo a nivel de experiencia personal yo toda esta casuística en ese ayuntamiento la estoy recogiendo uno porque estoy concienciada a nivel voluntario y también sobre todo a través de los servicios sociales pero es verdad que veo complicado que o sea que estén dispuestos a dar recursos a nivel institucional que luego se pueden buscar como tú dices como dice Eugenie financiación por por otras guías ¿no? pero pero bueno yo bueno se me ha olvidado decirlo en el en Euskadi lo que sí que hay es una red que se llama era Berean pero es verdad que no es exactamente un un observatorio contra la LGTB también bueno tema bueno mezcla también trata cuestiones que tienen que ver con con la gitanofobia el racismo y en todo caso bueno se recoge a través de bueno o sea están metidos grupos que vienen del activismo se recogen los datos pero es verdad que falta implementar o sea falta una ley integral del LGTBI en el País Vasco y falta implementar de una manera profesionalizada y sistemática bueno pues todo el trabajo que habéis venido haciendo en Cataluña ¿no? así que ¿más preguntas? más preguntas más cuestiones a ver venga ahí atrás también había ¿eh? ahí atrás en el sistema educativo hay alguna resolución perdón yo estoy de Argentina bueno y si no me entienden algo me re preguntan para abordar con los chicos toda toda esta temática en algún nivel primario secundario no sé dentro de lo que es educación sexual acá ¿existe eso? o no está contemplado no lo contemplan dentro de lo que es la formación educativa a nivel de Euskadi te refieres a nivel de ¿te gustaría contestar? contesto yo como quieras vaya a ver a nivel de Euskadi efectivamente el Departamento de Educación tiene el servicio Verdindu Escolac ¿vale? que es el encargado de de dar la formación en temas de diversidad sexual ¿vale? entonces bueno pues estamos hablando de de homosexualidad el lesbianismo quiero decir en general tratan esa problemática y y sí que hay intervenciones en las escuelas para para tratar tratar esa problemática y y en los casos en que por ejemplo se da un caso de algún niño transexual o alguna niña transexual ese mismo servicio hace intervención en la escuela intervención en el aula para facilitar ese tránsito y y de alguna forma dar a conocer y explicar pues bueno tanto a a los docentes tanto a los profesores como a los alumnos y alumnas pues cuál es esa realidad y que lo vean con normalidad y que y que acompañen al tránsito pues de una forma correcta ¿no? o sea que sí que existe me preguntaba esto porque para mí me parece totalmente rico e importante que los docentes el equipo educativo tenga información sobre estos temas como manejarlos no solamente como para educar a los chicos sino también ante una situación cómo poder resolverlo y también me gustaría saber en qué punto o en qué nivel está la universidad acompañando todo toda esta temática con lo que tiene que ver en la formación sobre todo de los médicos médicos sí digo me parece importante los médicos pues mira incluir todas estas cuestiones en un programa digo llega un paciente a una consulta médica y lo que generalmente pasa es que el médico da por supuesto cosas que no deberían darse por supuesto entonces bueno sí y no da por supuestas cosas de que deberían de darse por supuestas o sea justo al revés también un aporte para el tema de has comentado cuando tenemos cuando sucede o tenemos algún caso en el aula también hay un protocolo de referencia que se trabajó con los colectivos para cuando haya un caso de transexualidad en el aula para que los profesores ya que tienen la casuística y que no saben por dónde tirar pues tengan unas pautas claras de actuación eso también existe vale a nivel de a nivel de Euskadi existe también y además es muy accesible está online y bueno en principio se presentaron algunos borradores que también eran en términos muy patologizantes muy de enfermedad y así pero mediante el trabajo de los colectivos eso también bueno pues todo ese lenguaje ese discurso se aterrizó y se despatologizó entonces bueno pues ese recurso también está en lo que tiene que ver con con los médicos y con el bueno más que con los médicos con la institución o la sanidad pública en este caso pero también con ciertos discursos con el discurso biomédico ¿no? que le podemos llamar no no se está haciendo ese trabajo es decir los profesionales sanitarios que se quieren formar en estas cuestiones pues se buscan la vida como pueden claro luego así suceden pues cosas como en el cotidiano que una mujer vaya a hacerse una revisión y que le pregunten por ejemplo cuántas relaciones sexuales ha tenido dando por hecho que han sido de penetración y con un hombre además ¿no? por ejemplo no se suele contemplar nada más hay una invisibilización o bueno ya llevándolo al extremo de patologizar y de incluso negar la identidad de las personas transexuales ¿no? o sea que ahí queda un trabajo enorme por hacer y también aprovechando igual la noticia esta de que la OMS ha despatologizado la transexualidad bueno pues comentar yo además he sido o sea he sido parte del grupo de un grupo consultor que consultaba la OMS y he estado en ese proceso desde el año 2010 y bueno sí el diagnóstico como tal sale del capítulo de trastornos mentales hablamos de diagnóstico para personas adolescentes y adultas porque bueno los sistemas sanitarios son así se requieren diagnósticos para poder acceder a ciertos tratamientos o que se incluyan en la cartera de prestaciones generales eso en el caso del sistema del Estado español en otros casos se funciona por reembolso o sea por reembolso a través de seguros privados de salud como puede ser el caso de Estados Unidos ¿no? entonces ese diagnóstico para no perder derechos sanitarios sobre todo o sea de la de la gente trans tiene que estar otra cosa es que sea en términos de patología mental ¿no? la transexualidad hasta ahora ha sido la única enfermedad mental que se operaba o sea que se curaba interviniendo el cuerpo es la única no hay otra enfermedad mental o supuesta enfermedad mental porque es una enfermedad mental de mentira que que se cure no trabajando la mente sino interviniendo el cuerpo ¿no? o sea yo ahí también lo dejo pero en todo caso este diagnóstico sí que se ha pasado a un capítulo que no es patologizante que tiene que ver con un nuevo capítulo de ese catálogo de la OMS que no se actualiza desde el año 90 año en el cual como bien ha dicho Eugenie bueno pues se dejó de incluir la homosexualidad como enfermedad y sin embargo en ese mismo momento se incluyó la transexualidad como enfermedad mental ¿no? ahora en esta nueva actualización a falta de ratificación por la por la asamblea se ha incluido en este nuevo capítulo que tiene que ver con bueno los condicionantes sobre la salud sexual entonces sí que en ese sentido se despatologiza y sin embargo ahí tenemos un par de cuestiones que bueno pues que vamos a tener que seguir batallando porque son porque son fracasos en este proceso ¿no? uno es el propio nombre incongruencia de género es decir ¿quién es incongruente de esa persona? porque claro los diagnósticos se aplican a personas concretas ¿no? entonces ¿qué estamos lanzando? ¿eres incoherente? o sea ¿eres incoherente en quién eres tú? ese es el mensaje yo más hablaría de incongruencia social hablaría más de de cómo tenemos unas normas no escritas mediante las cuales excluimos a a gente y la dejamos la dejamos fuera ¿no? o sea esa incoherencia esa incongruencia es la incongruencia social que en diferentes formas sea en forma de pecado crimen o enfermedad llevamos arrastrando cientos de años ¿no? y yo hablaría más en esos términos en todo caso el nombre el nuevo nombre que le han puesto incongruencia de género para mí deslegitima mucho todo este proceso y luego hay otra cuestión de la que tampoco se ha hablado mucho que tiene que ver con con el diagnóstico de los menores o sea antes no había diagnóstico para los menores los menores no necesitan los menores o sea los niños y las niñas pequeñas no necesitan tratamientos no necesitan tratamientos hormonales no necesitan cirugías lo que necesitan es que se que se les acepte se les respete y se les quiera de hecho no es que no los necesiten es que es o sea es en un cuerpo que no está desarrollado eso o que no se está desarrollando eso no se puede aplicar o sea es incluso contraproducente e ilegal ¿vale? pero de repente tenemos un diagnóstico para una población que no necesita diagnóstico esto no lo está diciendo nadie pero pero tenemos un diagnóstico para gente que no lo necesita para niñas y niños que lo único que necesitan es que que se les acepte y se les respete punto ¿por qué te porque aparece este nuevo diagnóstico? y es una batalla que en el grupo consultor de la OMS hemos estado teniendo durante pues ya unos seis años y responde más a unas necesidades del mercado bueno del sistema sanitario y a una necesidad de que haya un diagnóstico para poder financiar investigaciones epidemiológicas etiológicas y y de poder investigar o sea el el que un diagnóstico aparezca aparezca en ese catálogo permite a empresas y a investigadoras conseguir financiación para esas investigaciones pero en realidad es un es un diagnóstico el de los menores que no responde a una necesidad real de ese público objetivo ¿no? entonces yo sí hablaría de una victoria pero también hablaría de algunos fracasos y sería es el propio nombre del diagnóstico y la necesidad o sea y el que aparezca un nuevo diagnóstico para menores que es absolutamente que era absolutamente innecesario que responde a otros intereses yo a Echorre siento interrumpir mucho sí digo porque perdón ya son las ocho y media pasadas y no sé si a lo mejor también a la gente que ha venido invitada le apetece también de alguna forma reponer fuerzas y demás y dado que estamos también aquí poquitos y poquitas enamoradas a lo mejor podemos seguir parte del coloquio que os parece aquí mismo en la barra de una forma más ¿no? que no sea tan confrontada pero sí eso un poco ir cerrando para que también como también sé que ahora dentro de poco empieza el documental de Sinegóa que hay un vídeo para quien quiera ir también a acudir a esa cita bueno pues tenemos también un programa interesante entonces así que podemos ir aunque el debate interesantísimo pero digo porque los pobres llevan el debate interesantísimo pero con unos pinches y unas bebiditas pues siempre los debates son mejores pues venga muchas gracias bueno pues escarricasco yo mira me quedo queréis decir algo así como para terminar alguna yo emocionado y agradecido bueno pues muchas gracias pues una frase que quede para siempre aparte de que yo quedaré para siempre en vuestras retinas gracias yo y todas ya nos venimos arriba y venga pues una frase que quedará para siempre es yo no sé si me imagino un mundo sin etiquetas sin clasificaciones pero lo que sí me puedo imaginar y creo que es a lo que vamos a ir y toda esta lucha es por eso es un mundo donde esas normas esas etiquetas esas clasificaciones sean muchísimo más justas con todas con todos y con todes gracias